Estoy realmente sorprendida. En realidad, Epsun y tú no son hermanas, ¿verdad, Bajar? Aunque no me sorprende tanto. Ustedes no se parecen para nada. Ah, por favor. No sé por qué no quieres a Epsun. Perdóname por decirlo, Bajar, pero ella es algo egoísta. No se parece a ti. Ahora vuelvo. ¡Alp! Bienvenido. ¿Qué pasó hoy? Escuché que un auto lujoso estaba fuera de tu casa. Es cierto. Cosas extrañas pasaron hoy. ¿En serio, Bajar? ¿Cómo qué? No puedo decírtelo. No preguntes. Espera. Nadie vino a pedir tu mano, ¿verdad? Ridículo. Claro que no. ¿Y por qué no quieres decirme? Porque no es nada sobre mí. Es sobre Epsun. ¿Se casará tu hermana? Tú insistes con eso. No, Alp. Es asunto de Epsun, así que no puedo decírtelo. ¿Entiendes, Alp? Está bien, no me digas nada. No me interesa. Órala. Escucha, trato de callarme, pero no puedo. Ese chico no te merece bajar. No seas inocente. Te defraudará. Créelo, hija. Ay, qué cansada estoy. Esto no sirve. Lavaré a mano. Estoy exhausta, por Aló. Cuando se vaya a la mansión, compremos una nueva lavadora. ¿Qué dices? Iljaz. Epsun habla mucho de dinero. ¿Crees que nos olvidará cuando se vaya a la mansión? Que Alá me perdone. Qué tontería dudar de mi propia hija. Soy una estúpida. Si dudas de la hija que tú criaste... Mírate. ¿Qué estás diciendo? Imposible. Mi hija nunca nos haría algo así. Nuren. Vi a mi madre en un sueño. ¿Y? Solo recuerdo que me decía... Di la verdad o lo cargarás en el alma. Qué fastidio. No nos dio paz en vida y ahora la infeliz nos molesta desde la tumba. No la escuches, ignórala. Mamá, voy a salir. ¿A dónde vas? Con Ceci. Las buenas noticias saben mejor si las cuentas. Adiós. Epsun, ¿dónde vas? Con Ceci. ¿Qué pasó? ¿Vino alguien a pedir tu mano? ¿Qué dices? Está viendo, vete. Que alá te maldiga. ¿Qué rayos haces aquí, inútil? Tú eres solamente un bastardo. Escuché que vino un auto lujoso. Bajar no dijo nada. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no te lo dijo? Ella dijo que necesitaba tu permiso. Ay, su educación. Me aburre tanto. Mira, mi mamá y mi papá estaban muy enamorados. ¿Nuran e Iljas? Escucha sin interrumpirme. Después se separaron. Y después de dar a luz, mi madre murió. Pero mi papá no lo sabía. Entonces me regalaron a Nurán e Iljas. Y por eso Bajar es mi hermana adoptiva. Afortunadamente, mi padre verdadero vino esta mañana. Puedes buscar su nombre. Está en todos lados. Se llama Mehmet Emir Atahán. Uno de los hombres más ricos de Turquía. ¿Qué tanto estás diciendo? ¿Te volviste loca? No estoy loca. Solo te estoy contestando. ¿Qué pasa? ¿Estás en shock? Esa es la realidad. De ahora en adelante soy muy rica. ¿Todo bien? Ya me voy. Adiós. 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 Adiós.